La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana ha puesto a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, a un total de 304 conductores el pasado mes de junio. En concreto, 107 personas por carecer de permiso o licencia, 168 por conducir bajo los efectos del alcohol, 13 por conducción temeraria, 8 por exceso de velocidad, 7 por conducir con drogas en el organismo y 1 por abandonar el lugar del accidente. En la provincia de Alicante, 37 conductores carecían de permiso o licencia, 52 conducían bajo los efectos del alcohol, 3 están acusados de conducción temeraria, 4 de exceso de velocidad y 1 de abandono del lugar del accidente. La Guardia Civil y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han localizado y retirado del mar en el Cabo de la Huerta, en el término municipal de Alicante, dos redes de pesca de grandes dimensiones, una de las cuales alcanzaba casi un kilómetro de longitud. Gracias a esta operación se ha podido devolver al mar algunos ejemplares de especies que habían quedado atrapados, aunque las redes han dañado algunas colonias de coral. Ahora la Benemérita investiga el origen de dicho hallazgo, por lo que no se descarta que se puedan localizar a los supuestos infractores, que podrían enfrentarse a sanciones de hasta 60.000 euros. Esta práctica de pesca ilegal, además de conllevar una competencia desleal respecto a los pescadores, que sí cumplen la ley, también va en contra de la normativa europea sobre la política pesquera común. La Guardia Civil detiene en Altea a un peligroso criminal polaco huido de la justicia. Las actuaciones han sido coordinadas bilateralmente a raíz de la información facilitada por la Europol, desplazándose hasta nuestro país agentes de la policía polaca. La detención se llevó a cabo mientras el ahora detenido se encontraba en un lugar de copas en Altea. El individuo en cuestión era dirigente de una organización criminal en Polonia dedicada principalmente al tráfico de drogas, que había tratado de matar con un arma de fuego al líder de otra banda. De las actuaciones se ha dado cuenta el Juzgado Central de Instrucción en Funciones de Guardia de Madrid, quien ha ordenado la presentación del detenido y de las diligencias practicadas ante el Juzgado en Funciones de Guardia de Benidorm, decretando su ingreso en prisión. La Guardia Civil ha hallado más de mil piezas arqueológicas únicas y de incalculable valor, entre ellas arrestos arqueológicos de cerámica como azulejos, vasijas y cuencos que datan de la Edad Romana entre los siglos XII y XIII, en un domicilio particular de Guadasuar, Valencia, durante un registro del mismo por un caso de tráfico de drogas. Algunas de las piezas se encontraban dispuestas sobre las mesas de trabajo para su clasificación y restauración, mientras que otras se encontraban ya restauradas y expuestas en diferentes zonas del domicilio. Por estos hechos, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 68 años de edad por delitos contra el patrimonio histórico, contra la salud pública, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, dado que durante el citado registro los agentes incautaron una escopeta y un fusil sin la preceptiva documentación.